... Diversas organizaciones sociales y políticas de la izquierda que se movilizaron hoy piden sostener los comedores en cada uno de los barrios. Pidiendo que el gobierno se haga cargo, se haga responsable de las ollas y merenderos que tenemos en toda la provincia con el Frente Piquetero. El gobierno en realidad nunca se ha hecho cargo, nunca nos ha dado una ayuda en nada. Nosotros en el pueblo obrero tenemos más de 30 ollas y merenderos en toda la provincia. Y el gobierno provincial nunca se ha hecho cargo, nunca nos ha dado una ayuda, pero ellos sí le han solucionado, cuando reclamó a la policía la semana pasada, ellos sí le han dado una solución inmediata al aparato represivo, que lo único que ha hecho desde que empezó la cuarentena ha sido reprimir y abuso de poder y gatillo fácil. Porque vinimos a pedir mejora en alimentos para los comedores y merenderos, por los cupos, por si nos pueden dar subsidios, también ayudar a la gente informal, que estábamos sin trabajo. Porque el gobierno no nos está reconociendo a todos los compañeros de los comedores como trabajadores. Ir a hallar a trabajar no tan solo es ir y cocinar para los niños. La gente también, o sea, los compañeros trabajan conteniendo a la familia. Tenemos mucha violencia de género también por la cuarentena y lamentablemente ponen el número, el gobierno nos llama al 144 cuando no se están siendo escuchadas. Hay muchas compañeras que están sufriendo de la misma manera.